La afición también está en línea, también está en línea, búscanos como Afición León en YouTube, lo mejor de la versión de tele y material exclusivo en La Afición Online. Bueno, ahora tengamos aquí como invitado a Omar Pember que llega con nosotros al canal de YouTube de La Afición León, ¿cómo estás Omar? Muy bien Paco, gracias, muchas gracias amigos de La Afición. El tema es uno solo, en esta ciudad no se habla de otra cosa que no sea Rally, el Rally que llega nuevamente a una edición más aquí a Guanajuato. Platíquenos un poco, ¿qué hay con los competidores mexicanos, los pilotos que están en las categorías estelares del WRC? Pancho Ná me había rentado, ya no, Triviño Renta es el que va a participar con un World Rally Car y el caso de Benito Guerra que está en un auto de producción. La pregunta es una sola y sencilla, ¿es el camino rentar un asiento de WRC para llegar, para que los pilotos mexicanos se puedan ver? ¿Es esa la solución? Bueno, Benito Guerra y Ricardo Triviño están teniendo caminos diferentes pero que llegan hacia el mismo lugar. Ricardo Triviño rentando un automóvil WRC al equipo Ford ante el desafortunado incidente de Malcolm Wilson, accede a este asiento, 213 mil euros, puede subirse, tiene las cartas credenciales para poder subir un auto de estos que realmente es muy rápido y bueno, tratará de aprovechar esa oportunidad. Por el otro extremo tenemos a un Benito Guerra siguiendo el camino de tratar de ser campeón en producción. En el 2015 el plan es estar ahí, nos ha comentado también, no está seguro todavía como para subirse a un auto de estos, es ir poco a poco. Del lado de Ricardo Triviño existe la experiencia de haber ya manejado un auto 206 en el Rally México y en Argentina, inclusive en España en algunos rallies de terracería. Y por el otro lado Benito Guerra que ha venido muy joven, tiene toda la juventud de su lado, 24 años, y llegar a este tipo de categorías implica que vaya teniendo un poco más de conocimiento. Benito Guerra tiene las posibilidades, Ricardo Triviño también, será cuestión de ver cada quien, en el caso de Ricardo Triviño, cómo puede capitalizar esta oportunidad que Ford le brinda. Porque de ahí teniendo una buena actuación podría ser que Malcolm Wilson se fije en él y le pudiera dar un contrato, sin embargo teniendo en cuenta que viene rentando el automóvil, eso ya tiene hasta cierto punto un grado menos ante cualquier otro piloto joven que pudiera tener. Y en el caso de Benito Guerra, viniendo de ser campeón de producción, como es su objetivo en el 2012, si lo llegara a lograr o en el 2013 se lo llegara a lograr, se pone inmediatamente en los ojos, no nada más de Ford, sino de Citroën, de Mini Cooper, de Volkswagen y del que venga. Entonces parece ser que son dos caminos diferentes, pero te llevan al mismo lugar, Paco. Habrá que ver quién es el de los dos, el que toma, el que capitaliza mejor esta oportunidad. 213 mil euros cuesta un asiento de WRC. Compite entonces en este campeonato el que más dinero tiene o el mejor piloto, porque hay dos caminos distintos, ¿cierto? Armindo Araujo es una de las principales exportaciones de la categoría de producción y ya está precisamente compitiendo ahora por Mini una escudería que acaba de nacer. Es el camino esperar. Digo, Benito tiene 24 años, Ricardo ya es mayor, pero quiere decir que cualquiera que tenga el dinero, el recurso, puede competir. ¿Qué es lo que pesa más en este caso? En este caso, para acceder a un World Rally Card necesitas, obviamente, primeramente el dinero, tener ciertos méritos al haber conducido por lo menos en producción y tener algún campeonato. No a cualquiera le pueden dar esto. Bueno, Treviño tiene campeonato, sí. Bueno, Ricardo Treviño fue campeón en España. De hecho, Benito Guerra y Ricardo Treviño fueron campeones de rallies de terracería en España. En su momento, Ricardo y Benito fueron campeones nacionales. Tienen los méritos, pero, obviamente, a veces sí en este caso se requiere tener el recurso económico. Es algo que sucede en Fórmula 1. Si ponemos atención a las temporadas, podemos ver que prácticamente todos los equipos van cambiando sus alineaciones. Los grandes, perdón que te interrumpa, los grandes pilotos no necesitan rentar un asiento. Dime un ejemplo de un piloto que haya rentado su asiento y que después se haya consolidado. El mismísimo Sebastián Nueva en su momento tuvo que rentar un asiento, tuvo que rentar su propio auto. Él empezó con un auto pequeñito. Pero en WRC. ¿Ya en el WRC? En el WRC. Porque una cosa es competir en Rally de América, que se va a correr a la par. Javi Martí Latvala en su momento lo hizo, rentó un auto y hoy está precisamente corriendo en el Rally de Finlandia. Y hoy lo vemos siendo el piloto número uno de Fórmula. Benito Guerra, Triviño, Name, no sé quién más se me está escapando de los mexicanos. ¿Tienen el nivel de las balas? Sí, tienen el nivel. Hay que decirlo también, no por el hecho de que se requiere dinero, pero el material humano en México es muy importante. Ricardo Triviño en su momento fue subcampeón de Sudamérica. Benito Guerra fue campeón en España. O sea, el tener un piloto que llegue totalmente a un país nuevo donde nadie lo conoce y que a veces corren con autos inferiores, que no son ni siquiera de competencias, sino autos de levantamiento modificados de última hora para correr y que de pronto resulten ser campeones, eso habla del talento mexicano. No nada más en Fórmula 1 como lo hemos visto con Checo Pérez. También es una constante en el World Rally Championship. Y vamos a ver, simplemente es cuestión de tiempo y esperar. Así como en algún momento se hablaba de Checo Pérez, esperar a que llegue algún mexicano, ahora el Campeonato Mundial de Rally. Por lo pronto ya se cuenta con un campeonato en nuestras terracerías y hay ese panorama para los pilotos mexicanos del WRC. ¿A quién le alcanzará? ¿A Benito Guerra y la calidad que está demostrando en la categoría de producción? ¿O a Triviño? ¿Qué se le acabará primero a quién? ¿El talento a Benito Guerra o la lana a Triviño? Es una apuesta difícil. Y la veremos este fin de semana en el Rally México. Ya lo dice Omar Peinberg, no huele. Apesta en Rally. Señor, por la izquierda. Gracias, nos vemos en otra oportunidad aquí en La Afición, en el canal de YouTube. La Afición también está en línea. También está en línea. Júscanos como Afición León en YouTube. Lo mejor de la versión de tele y material exclusivo en La Afición Online.